hola crack de la promoción en este vídeo te voy a enseñar a cómo ejecutar código de ROOS en Visual Studio Code mira en mi pantalla por favor ok acá yo tengo en el directorio de descarga un archivo a.rs este de aquí vamos a abrirlo con Visual Studio Code este archivo de acá tiene una operación de resta o sea tenemos una función restart y acá dentro de la función principal o main y vamos a la función restart y le pasamos los números que queremos restar vale ahora cómo ejecutamos este código hay varias extensiones que te pueden permitir ejecutar este código pero en Visual Studio Code la forma más popular de hacerlo es usando la extensión code runner vamos a sacar la izquierda donde dice extensiones y ahí vamos a escribir así code runner vale y te aparece acá vale hasta la fecha este vídeo su icono de acá su logo es punto run instalamos la extensión la verdad que es muy popular tiene más de 28 millones de instalaciones y ya se instaló rapidísimo vale si quieres leer más sobre la extensión presiona el nombre y 7 abre su página con más detalles más cosas que quieres saber sobre su uso cositas más avanzadas configuraciones etcétera vale ahora vamos a ejecutar el código cerramos aquí vamos a cerrar las extensiones entonces acá vamos a ejecutar nuestro código sencillamente cuando ya instalamos esta extensión llamada code runner básicamente no podemos configurar nada no necesitamos hacerlo si quieres hacer otras cositas puedes configurarlo pero acá hay que presionar control al n control al n las teclas en mac eso es similar y estoy usando windows y mira me arroja el resultado en este caso de la resta si yo acá por ejemplo les pongo acá 35 vale aquí en función pasamos el número 35 y volvemos a ejecutar te lo puedes colocar en cualquier parte del código al final igual al presionar las teclas control al n se te ejecuta mira ahora el resultado es menos 40 obviamente porque acá le cambiamos el número así entonces puedes ejecutar código de el lenguaje de programación rus en visual studio code gracias por ver este vídeo dale me gusta compártelo suscríbete a este canal de youtube y activa la campana de notificaciones para que te diga una alerta cada vez que publique un nuevo vídeo gracias por ver el vídeo